¿Cómo estás? Para Vigo Galletas, que nos acompaña Toda la gente presente en este programa Para su disco Diceberis ochitepeque Que nos acompaña, para Jacinto Que está con nosotros en esta gran programación Hay tantos saludos que vamos a mandar Un poquito para todos ustedes En esta gran ocasión, gracias también Mandamos un apoyo especial también para la banda Que nos acompaña, para Winner Y la banda presente de Los Crías En esta gran ocasión, vamos a mandar jóvenes Seguimos hablando en este programa Y agradeciendo a toda la comisión organizadora Sí señor, Baile de Primavera Anaya y cuarenta y siete de Rayón Muchas gracias para Carlos Ortega Para el famoso, dice para Octavio Que está con nosotros, para Rubén Pepe Y César, que también hoy Se dieron cita en esta gran programación De la misma manera, para Javier Villa Para Fernando, para José Antonio Alfredo, para Enrique Y toda la banda que nos acompaña Para Jorge desde Ciudad Lago Que ahí está presente con nosotros Vamos a bailar, música sabrosa señores ¡Alla! ¡Cumbia! ¡Alla! Colombia Chiquita Presente, Peñón de los Baños ¡Alla! ¡Venga! 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 Y es el, y es el... ¡Muye! ¡Venga! Vamos Colombia ¡Vamos, Colombia! ¡Chiquita! ¡Allá! ¡Vostra la mano! ¡Vostra la cumbia! ¡Un clásico del peñón de los baños! ¡Esta noche para ustedes! ¡Cómo dicen! ¡Allá! ¡Qué gana! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Organización Pachis! ¡Esta noche! ¡Allá! ¡La banda presente de Galiana! ¡Hoy! ¡Ahí va! ¡Vaya que sabor! ¡Dicen! ¡Ahorita se acompaña Loquillo! ¡Para Diego! ¡Para Tiffany! ¡Cinco Locos de la Pastora! ¡Allá! ¡Tome, compadre! ¡Cuálame! ¡Sabor! ¡Oscar y Vicky! ¡El Valdanas! ¡Fora Pastora! ¡Presenta, Plapa! ¡Sabor! ¡La dilla que baila bonito! ¡Hoy! ¡Con sonido! ¡Falcinación! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Harrie Potter! ¡La esquina del movimiento! ¡Fora Pastora! ¡Es que es el peligro de barrio! ¡Hoy! ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Isabén! ¡Rebelde sin causa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Puro santa Isabel Tol! ¡Sí, señor! ¡Sí, pere! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Vicky Pins! ¡Dale! ¡No importa el lugar ni la distancia! ¡Organización Pata de Perro! ¡Esta noche lo hace con elegancia! ¡Regio! ¡Richard! ¡Pimeros! ¡Salsero de Contepec! ¡Mira qué sabor! ¡La dilla que baila bonito! ¡Esta noche! ¡No desmontó Pisa y Jaos! ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! ¡Mira qué sabor! ¡El Oso! ¡La banda presenta! ¡Felicidades de poder perear! ¡Venga el acordeo! ¡Venga el acordeo! ¡Y el cepito! ¡Para Oscar, para ti Carrera! ¡Y el 7 de agosto! ¡Pues para el! ¡Esta noche la banda Síguida y México! ¡Presente para ustedes! ¡Famila López! Son Andillano ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Como bailas compadre! ¡Como bailas compadre! ¡Como bailas! ¡Y Chegato! ¡Y andas embriado! ¡Famila Vela fascina locos de corazón! ¡No me agarres la narga y jara! Javi Culhuacán Y mi ahijado Chatitas de Culhuacán Ahí va Mira que sabor Chino Giovanni Organización Salsa Metro Pro San Juan de Aragón La banda de Peñón Dos Bayos Llegó Radio Memba Ojo Rojo Zopatlan Organización Ajá Ahí va El Calavera Sergio Lobo Cibonero Puro Sacualico Maldito Arquibles Carlitros City Light Vaya que sabor Salud para quien Para quien Vaya para Diego y Ángel Fernando Bendy Para Sinalocos Eres 18 Ahí va Se va Se va Se va Edutis Acalco Ya me senté Ahí va Familia Carvajal Quinkis Para Cristia Para Miguel Ángel Cali Octaviza Fabi Martínez Lourdes García Báidalo ¿Cómo se llama la cumbia? Jorge Arturo Villa Román y Néstor López Sabor Echalo Rico Sergio Sergio Lakis Rico Ríos Cuartabaca Camaralos Ah Ote Pocachete Pocachete Pícara Pachamol Vixi Lulú Alex María Por un fascista Loco de corazón Ahí va Apenas Amazonas O mamazonas Mamazonas Se va Se va Santa María Tomatán Presente Iztapalapa Ojos rojos Se va Se va Oye Ahí va Ahí va Ya se va La cumbia Chicas 33 Para Kevin Toda la banda Son de los viqueros Cielo y Pidio Esta noche Nos acompaña Yoliz La Madrid La Mayra Chicas 33 Sabor Sa Ajá 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 Voz en la cumbia La quiero gozar Voz en la negro La quiero gozar Que rica está La quiero gozar Baila en la cumbia Oye Loco Sabada cumbia La quiero gozar Vamos a bailar La quiero gozar Vamos a tu papá Oye Puro Colombia Puro Colombia Octavio Partides Se va Que bonita peludía Jóvenes Que bonita grabación De cumbia para todos Muchos saludos Vamos a mandarlos También para la beca de Iberga Nos acompaña hoy Empezando desde temprano Ahora para En la guarachita Reyes Que está presente En el club de baile Nuevamente para los amigos De club de baile En el 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 club de baile Para los amigos En el club de baile Para los amigos Misteriosos En el club de la partida Carrera Que nos acompaña Claro que sí En esta gran programación Continuamos adelante Continuamos adelante